Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos, aquí estamos en casa, ¿cómo está? Muy bien, un placer acompañarnos, como cada sábado vamos a estar a las 9 de la noche, horario definitivo de la otra mirada, en casa, como dijo Marce. Así es, y acá llega el momento en el comienzo nada más de los agradecimientos, que ustedes vieron al comienzo justamente, tenemos logo nuevo, logo con diseño y también con animación. El logo, la creación, corresponde a nuestro amigo José Novo, el doctor José Novo. Doctor José Novo, un beso grande, muchísimas gracias. Y la animación del logo corresponde a nuestro amigazo también, Alejandro Acosta. Para los dos amigos infinitos de la otra mirada, muchísimas gracias. Qué cosas lindas, cómo nos van a envidiar Marce.